comenzamos una nueva semana gracias dios gracias a toda mi gente un beso muchas bendiciones y por favor no se olviden de los niños cuidenlo protéjalo de tanta enferma o enfermo por ahí y también delincuentes alerta 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 y por favor a los que les gusta vivir de la vida de otros traten de buscarse un empleo y no robar por favor evítenlo vamos con los amigos de leo no me estoy llena sanitario de leo sale en este momento el rey de copas abogados el rey de copas indica abogados que indica que también van a ver algunos trámites o te vas a meter en algún enredo judicial o mucho cuidado en relación al amor salen cuando salen rey de copas con copas quiere decir hombre mujeriego cerca tuyo alerta leo si eres casada eso habla de que por ahí hay un pretendiente o hay alguien que quiere malograr tu relación no le hagas caso en cuestión de estudios te veo preparándote veo hablando idiomas a leo o sea que viene algún tipo de preparación porque te viene un viaje bendición estoy un poquito agitada vamos es que mi parrita me ha hecho correr vamos con los amigos de virgo salen copas copas y el tres de oro muy buen juego muy buen juego así que virgo antes que javi no 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 estás levantando muy bien estás con la trilogía la bendición de dios padre hijo espíritu santo sobre ti estás en el mejor momento ya les he dicho año bisiesto se está acabando el año bisiesto sáquenle el jugo y en cuestión de amores veo que te aman y tú amas así que no veas fantasmas virgo ya alegrate vamos con libra 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 sale un rey de oros una sota de oros y un as de copas eso quiere decir reuniones pero dentro de una empresa algo importante los reyes y la sota de oros hablan de negociaciones importantes que se van a dar esta semana bendito dios porque te veo a ti totalmente muy bueno en relación a salud sí cuidado de cintura para abajo ovarios o pueden ser piernas cinco de espadas tu cabeza un poco cargada esto solamente hay que curarlo con masajes o de repente algún tipo de terapia física vamos con los amigos de escorpio escorpio sale tres cartas una dos y una más tres bastos bastos y bastos cuidado con las copas cuidado hay una persona de cuidado con una persona de testrigueña oscuro que se viene como como con maldad mucha maldad para los amigos de escorpio puede ser un delincuente puede ser un ladrón puede ser alguien mucha gente de bastos al detrás de escorpio porque porque salen unas de oros para escorpio entonces miren las de oro menor pero sale y eso veo como que esta persona no quiere es alguien malo que tienes que cuidar una semana bastante peligrosa porque mira puras espadas trae este caballo de bastos entonces alerta veo conversaciones importantes entre el lunes y el miércoles así que prepárate escorpio es una semana muy importante si alguien te invita que ese oscuro no salgas